¡Ey, qué pasa, gente! Aquí hoy estamos en Final Fantasy VII, después de esta pequeña pausa. Y bueno, antes de empezar, quiero enviarle un saludazo a... Geox Mario, que es un suscriptor que se unió a la cosa hace una semana y... me ha dado mucho apoyo para esta serie, así que... un abrazo. Bueno, en este momento vamos a hacer las cosas más o menos rápido, porque primeramente vamos a... conseguir el último límite del club. Yo ahora lo he conseguido y ahora os voy a enseñar el cómo. Es decir, tenéis que ir a... bueno, para que lo veáis, límite, no lo tengo aquí, no lo tengo aquí, pues, elemento... Hiper... tal... a ver... Creo que ya lo tenía este equipado, imaginaos, omnilático. Y ya está, pues con esto tendríamos ya su límite. Pero os voy a enseñar cómo se consigue. Tenéis que venir primeramente a GoldSouth... Entrar... Y tenéis que comprobar si tenéis PGs. Y si no tenéis, podéis entrar y salir hasta que os salga... ...en la casa de ahí al fondo un señor. Vamos a hacer la prueba así rápido y mira, justo ha aparecido. Hablamos con él... Y este nos... Nos venderá GPs. Eh, mira... ¡Ey! ¿Qué te parece cambiar los guilds por GP? Oye, gracias. Un GP son cien... De igual, vamos a comprarle... Cien GP, que son diez mil guildes. Ya está. Si quieren más, después estaré por aquí. Es una posibilidad entre X de que te salga. Es decir, si tienes suerte como he tenido yo, te aparece la primera. Si no, tardas mucho. Bueno, ahora nos vamos a ir al Battle Square. Así que entramos por aquí. Bien. Y bueno, vamos a tener que hacer unos combates. Para después... Ahora os enseño los combates, no os preocupéis. Ah, bueno, ese punto no te deja, ¿no? Vale. Pues entonces ahora os explico lo de la máquina. Venimos aquí. Y le dices, hagámoslo. Es decir, si a inscribirte para la batalla, la cesta de inscripción son... Bueno, es de diez... GP y recibles. Hagámoslo. Vale. Solo uno de vosotros puede participar. ¿Qué participará? Cloud. No es obligatorio que sea Cloud, pero es el que tengo mejor equipado. Puede participar hasta en ocho batallas. Piensa que cuantas más batallas, mayor sea la dificultad y más fuertes serán los monstruos. Muy bien, allá voy. Voy a intentar hacer los ocho combates. Vale. Yo lo que hago siempre es servir a la enemiga en guardia. A ver. Me robarán vida o... Ah, no, no. Mira, PM. Bueno. También tengo contraataque y corte doble. A veces hace el corte doble con el contraataque y es... El acabose, Dios mío. Mata rabia eso. Vale. Tenemos que prepararnos para todos los combates. Y no son individuales. Es decir... Son continuos. Así que vamos a echarnos entre cuatro y seis bebidas de héroe, dependiendo. Cinco mil... Mira. Más todo. Bueno, ahora también aquí... Que os toque el 777. O la mitad del OPG. Es decir, cosas que os puedan dificultar el ganar para que os den más... Más puntos. Bueno, para los que ya hubiese empezado antes, tenéis que llegar a los 32.000 puntos. No es muy difícil, pero tampoco es muy sencillo. Es decir, está... Intermedio en dificultad. Porque a lo mejor te salen una mala partida y... Vale. A ver. Ahora contraataque... ¿Cuánto? 999. Ok. Perfecto. Pueblo tóxico. Con cinta eres inmune estado alterado. Es decir, tenéis que prepararos con cinta, a lo mejor arma que tenga Crow, todo. Ah, me tocó el Lucky Point. Bueno, pues nada, cura. La cura te va a quitar puntos de este combate porque... Te ha curado. Eso es una ventaja. Nada, a ver. Somos inmunes a estado alterado, entonces no hay que preocuparse. Ok, a ver. Pa, pa. Si os fijáis, aún no ha saltado ningún crítico, eh. PGM, a mitad buff. Esto ya se está poniendo duro. En guardia. Venga. Un crítico de 999. Venga. Venga. Pa, pa. Me encantan los críticos que no se venían en verdad. Otra de cura, joder, macho. Otra de cura, joder, macho. Pa. Sí, sí, gracias por pegarme. Venga, pa. Tu casa. Pero, de verdad que esto no está trucao. Joder. A ver, vamos a poner un cometa 2 ahí. Para... Para matarlos rápido. No sé, al final entre con los contraataques los voy a matar a todos. Y bueno, un cometa 2 para un solo murciélago, venga. No, no. Os juro que me está inflando ya lo que viene siendo toda parte del armadillo, mía. No somos inmunes a cualquier estado alterado. Venga, una, dos. Alto vuelo. Dios, ya empiezan a quitarnos, eh. Tú me estás vacilando, de verdad. Ah, mira, nos han puesto un jefe, directamente. Pero bueno, los jefes mueren rápido. Ah, 269, tal. Pues ya está. Pues hemos ganado los ocho combates. No quería sacar como cinco curas, pero... Mejor 71 puntos. ¿Una basura? Sí. Yo llegaba a conseguir incluso diez mil y pico. Pero bueno. ¿Quieres intentar cambiarlo? Sí. Bueno, pues... Omni Nautico está en la página siguiente. Aquí, 32 mil puntos. Otra cosa que conseguiré yo por detrás, ya que... Ya podéis... La invocación W, pero puede... Puede que lo haga, no sé. También conseguí la materia pre-vacíos. Que cuesta solo mil y es baratísima, así que... Bueno, también... No, muchas gracias por favor. Recuerda que los puntos de batalla no son validos una vez se sale de la arena de batalla. Esto da igual. O sea, no seamos de la arena de batalla. De arena de batalla me da igual. Muy bien. Pues... Ahora vamos a... Cogemos un momento a la nave y... Vamos a ir a donde... Bueno, a la casa de Tifa. A ver si podemos conseguir su límite, por favor. A ver... Hemos entrado por la parte de abajo de... El... Correr. Para poder coger directamente ya... La nave. Así que acá. Anivergen. Juega donde está Anivergen. Fue. Vale. No sé si está ahí. Vale. ¿Era esta o la de al lado? No, era esta. Esta. Que ya no está ni siquiera... La mierda está... De la capa negra, ¿no? No, no está. Desapareció. Vale, pues... Yo lo digo un segundo porque yo creo que nadie se sabe la melodía de memoria. Así que vamos a... Búsqueda de internet en un segundo. A ver... Vamos a ir cogiendo ahí el piano. Vamos, toca. Ok, a ver. Vamos, toca. Ok, a ver. Pero... La idea no me acuerdo... Bien. En ese momento, bueno. A ver. A ver. Pero es que nadie me está diciendo la combinación. La verdad es que no me gusta perder tiempo con estas cosas. A ver... Además leí que después de que Claw levantase el combat ya podías hacerlo porque no me acordaba bien de eso. Así que... Perfecto. A ver... Voy a hacer un pequeño corte. Bueno, ya hemos hecho el pequeño corte. Así que... Ya lo tengo, por fin. A ver. X cuadrado triángulo. R1 más triángulo. Cuadrado. X cuadrado triángulo. R1 con X. Ojo también tengo... O mal uno de los botones. Claro, tal vez. Ya he oído esta melodía en algún otro sitio antes. Tengo la música para esta canción Espera un momento Hay algo dentro de la partitura No jodas ¿Qué le ha pasado a la ciudad? ¿Fue todo una ilusión o sueño? No, nada de eso Recuerdo haber intentado sacar gente de las llamas Pero no tener la fuerza No tener la fuerza Ardiendo en ira Fui al reactor para matar a Sephiroth Pero no se la encontraba Por ninguna parte En lugar de él, te encontré a ti Dentro Pensé que era más importante salvarte a ti Que intentar atrapar a Sephiroth Había otros que estaban todavía dentro vivos Pero solo conseguí salvarte a ti Cuando seguí del reactor Llegaban tropas de Shinra Recuerdo que un científico llamado Ojo Era el responsable Ordenó a las tropas Que reunieran a los que seguían vivos Para el experimento No sabía de qué tipo de experimento estaba hablando Pero no estaba dispuesto a que se apoderaran De mi más preciado estudiante Te puse sobre mi espalda Y bajé la montaña hasta el pueblo Utilicé varias veces En ti el hechizo de cura Y me dirigí a Midgar Para buscarte un médico No me gusta esa ciudad Pero mis hechizos de cura no estaban ayudando Decidí ir a Midgar para encontrar un médico En el que pudiera confiar Me preocupas, pero no puedo Quedarme en un sitio durante mucho tiempo ¿Te has recuperado completamente? ¿Estás bien? Me pregunto cuántos años habrán pasado desde entonces Acabo de llegar de nuevo a la ciudad Pero no puedo creerlo Toda la ciudad ha vuelto a la normalidad Salvo eso a los seres extraños Son vueltos en ropas negras La ciudad apesta a Shinra Pero no iré detrás de ellos Creerás que huyo de ellos Pero es que ya no quiero saber nada de Shinra Parece que se nos acaba el tiempo Seguro que encontrarás esta carta Y este regalo para ti Te vendrá muy bien Ya ni siquiera puedo saltar Ya ni siquiera puedo saltar más Pero espero que continúes Mejorando tus habilidades Y no te olvides de lo que te he enseñado Para el más querido de mis estudiantes Zangan La verdad Zangan fue Cielo final Si 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 señor Vamos a seguir el último Límite de Tifa Lel Bueno chicos Partiturón A ver Elemento Pues bueno chicos Con estos niveles ahora mismo Yo no voy a ir a Sephiroth Es decir Por lo menos a 60 quiero ir Así que ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Es decir Farmear Aparte de farmear Se van a hacer de las cosillas Pero yo Solo me cojo a la nave Y le doy una vuelta Al mundo Yo creo que ya Por Porque le hace la tontería Estoy por ir a A por A por arma ¿Por qué no? Venga A ver Aquí tengo un Gold South Bien Y el Somoril Está Aquí No vale Antes de nada Vamos a guardar Y vamos a equipar bien A nuestros compañeros Porque si no lo ven Vale Segundo Materia de Cloth Cometa Super RPG Elemento W Bien Pero vacíos Si Si A generar Supervación En Te da más críticos Semi Recuperar Fuera Super RPG Super RPG Super RPG Si es Super RPG Momo Vale Porque un Super RPG Era de Barre Y otro Sería el de Tifa Seguramente Ah Por eso no me he quitado Uno Pues no O Tifa ya tenía Uno Espérate Larga fila No Tiene Tiene uno Vale Vale Hay que ponerle Invocaciones No Pero Tengo todos los maestros No Que entonces Tiene que A ver Cubrir Aquí El corte de oro Se lo voy a dejar a él Ah Al club Muy bien Si no te vas a dar con esto Pero Es que Hace falta Pensar Algunas cosas Eso puede estar así Vale Hay muchas ganas finales Y al final no le da ningún crecimiento Que es lo último que me perdería Ah Vale Subir Y hay que ponerle Ragnarok Vale Pues Una carpa A todos Y ya está Bueno Yúper Vale Pues vamos a guardar rápido Es que si lo hacemos Va a ser un hito Y Va a quedar bien Si no Voy a donde está Sephiroth Pero no Pecio No iría directamente A pelear contra él Si no A entrenar Aunque creo que podríamos con él Bueno a ver Veinte minutos Eso es Eso es un aviso De que lo va a hacer 999 Uy Lo ha matado Lo ha matado Dios lo que quita Tiene 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 Que se lo haga Claude Uno de estos Ah no No Dios mío Dios La que nos está dando A ver A ver Bueno No Nos mata Nos mata Nos preocupéis Nos mata Mira, ta, 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 ta Hostia, esto mata, mata A ver, un heláctico, venga Yo a ver quiero, eh, lanzarle todos los límites de Tifa Y hacerlo todos con sí A ver A ver, ni heláctico Bueno, ya sabes, no menos A ver, yo hacía rayos Ah, no, no hacía rayos, hacía daño, coño Bueno, el azul El azul hace daño Bueno, nada, nos ha matado, nos ha matado Pero Como ha de tantos turnos seguido, venga, mamá Pues nada, el juego ha terminado Creo que es el primer game over que me pasa, eh Pues nada, que haremos partida y punto Pues no estamos preparados para ello Pues entonces vamos a ir a por Sephiroth Espera un momento Que me dice que es un super-PG Estaba super... Estaba super... No, estaba genial Tendré que haya muchas cosas, ¿no? A ver Vamos a quitarnos ya a Ramud Bahamud Hades Bahamud 0 ¿Esto tiene? No, Bahamud Vale Pues... Vamos a ir Vamos a comprar otro super-PG Estamos al lado Y vamos a ir a... Lo diré A... A la pagoda No, no Es que en verdad la pagoda no me interesa hacerla en este momento A ver... Puede que esté siendo un poco aburrido, lo siento, pero... No, estoy preparado a algunas cosillas Buenhaven parece bastante deprimido desde que volvió de ese viaje Me preocupa ¿Qué ha preocupado ocurrirle a Buenhaven ahora? Vamos a ir a hablar con él Ya que estamos Aparte hay que comprar un super-PG Por aquí Así que esto nos depende Creo que Buenhaven lo ha previsto sobre Prenero, sobre Nanaki y sobre el mismo grupo Buenhaven nunca diría eso Solo dice... ¿Verdad? ¿Hagen da una muerto? Spoiler Vale, a ver ¿Era esto o el tal lado? Madre mía, todo se acabará cuando lo golpea el meteorito Hace ya 10 años que estoy vendiendo materia desde que tenía 16 años ¿Qué he hecho con mi vida por ser vendedor? Bienvenido Oh, no es nada Por favor, ponga... Póngase como Super-PG Yo creo que con uno Ya tiene que ir de sobra Beteria, tifa Porque siempre hay alguna materia que se puede quitar Y a veces también Porque vamos No... Vale, ahora sigamos ya hablando con Buenhaven Por aquí La escalera, la escalera Joder, como llevo un tiempecillo sin jugar Dios mío Se me ha olvidado algunas partes A ver... De todas maneras Ya que seguramente lo vea Geox Geox Mario Por favor, dime ¿Qué hacer? ¿Entonces se va a estar arriba? Sí, estoy arriba Si se me ha pasado algo Recuérdamelo por favor Porque si no lo voy a ver Hmm, tú Hace ya un buen tiempo Desde que me ausente Creo que me he cansado un poco Ah, no se odia Hananaki Solo se preocuparía Ajá, pero no hay nada más Es decir, solo eso Pues nada, subimos Creo que desde aquí no se puede hacer nada O sí A ver si subimos aquí Pero creo que no había nada Es decir, no Sí, a ver Sí, nada Es que no hay nada así En plan que Creo que puedes interaccionar Pues Pues entonces Ya hemos hecho la fuente de los ancianos Y además hemos roto la defensa esa Ir a por Ir a por Cephyron En verdad lo que nos queda A ver, farmear Por el camino Entonces estoy pensando Y gente Bueno, gente Enemigos de nuestro nivel Ahora mismo Chungo, chungo ¿Vale? Chungo, chungo Chungo Para coñas Que está chunguillo eso Pues vamos a ir Vamos a ir a donde está Cephyron Y vamos a ir farmeando Los enemigos de ahí Ya está Guardaré antes Aunque creo que Vamos bien en verdad Con este nivel se puede De sobra, supongo Como se supone Bueno, pasé con más nivel Pero también Yo creo que Tiene 5000 de vida 6000 y 6000 Y llevamos elixires Así que Perfecto Si hago bien una cosa Podemos ir a por unos enemigos Que Que te piden Te piden Dame un elixir Se lo lanzas O un eter Se lo lanzas Y se vuelven vulnerable Los mates dan Pecha de puntos Para subir materia Bueno Por aquí hay una casita escondida Aquí está Ya que estoy Os he enseñado Una cosa curiosa Y aquí está El anciano No es normal Que la gente Venga a un lugar Tan apartado No recuerdo Cuántas años han pasado Desde que vino La última persona ¿Quién eres? Yo Soy No lo sé No sabes ¿No sabes quién eres? Ha pasado algún tiempo Desde que le di importancia ¿Sabes cómo me llamaban? Ah sí Me enseñan llamar El sabio de los chocos Es verdad Pues así El sabio de los chocos Nadie lo olvidaría ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Ese es chocobo? Ese es chocobo bien Ese es Veamos ahora No recuerdo muy bien ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Vendes algo? Y este tío Nos va a vender Las mejores nueces Y verduras Para capturar chocobos Si Quien se quiera hacer Un chocobo dorado Uy Perdón Este es su sitio Ahora mismo Nos quiero Bueno Vamos a hablar con él Y Nos da la materia Y habilidad enemiga No te la da cargada Claro está Porque si no Sería un pasote Creo que ya lo dije En las primeras partes Cuando conseguí por primera vez La materia Habilidad enemiga Esto y aquello Pues Antes de nada Me gustaría guardar Así que El segundo Le voy a decir Lo expliqué Que la materia enemiga Cuando está al top Y tienes todas las habilidades enemigas Te Te genera otra Pero vacía Que ahora está Si no Sería un bugle infinito Vale Vale Pues muy bien Vamos a ir a por Sephiroth Ya está Ya está No es el capítulo Final Porque aún queda Y a ver Parece que solo podemos bajarlo Bajar de el listado De acuerdo Vamos Y caemos aquí Vale Cofre Cofre Vale Aquí está Salvador Este cristal Vale para guardar En cualquier momento Pero Como lo digo Para Para ese momento Creas un punto de guardado Básicamente Vale No jodas Que ha sucedido El bug Ah no Vale Vale Bien Por aquí Por aquí Ta ta Creo que los enemigos De aquí Eran de nuestro nivel Más o menos Vamos a probar Si no podemos Hacernos El Guernica 233 Bueno Mermajó Muerte nivel 4 Uff Es una habilidad enemiga Dios Me encanta Cuando tiene suerte Los enemigos Y dice Bueno pues Venga Dios mío En este Capítulo Me está Poniendo Pú Encontrarme Galicia Bien Bueno venga Vamos a botar Chicos de puto Porque no veas A ver Y Parrapá A ver No andas en 60 Bueno mira Pues ya tenemos Otra materia cura Al máximo A ver Ya no hemos enfrentado A un dron Como este antes 2565 2565 2565 2565 3000 3000 3000 3000 Bien Vale Este nos ha dado algo más Yo creo que Es lo que vamos matando Por aquí Si yo creo que Lo que vamos matando Y además Mientras que vamos A por Céfiro Tiene que estar Perfecto También bueno Cuando termine la serie Si queréis Que haga Cómo hacer La cría de Choco Y cosas así Bueno de Cigui Yo lo hago Cuenta potencia Madera La absorción PG Si os vale Que el daño Que haga Lo absorbe No sé Bueno 1593 No 11 Eh Pero si le ha quitado 11 Pero si le ha quitado 11 Cago en su puta madre Hijo de puta Pero No tiene sentido 11 Muerto Hijo de puta Hijo de puta Dios mío Que De verdad Hombre Hay bichos Que no me acordaba Amigo mío Juego eh Espera No se podía bajar Por aquí ¿O qué? Ah Eche es Es decir Elixir A ver Que nos toca Ahora A ver 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 Me encantas Venga 3000 Ahí Muerte nivel 4 He empezado Ha matado una La cosa es que no me deja Que ningún compañero Este Para el Bolivar Y saltea Sí mismo Pero no está La flecha En ella Me reviento Estas cosas De verdad Elixir Rosula De tal El que vuelva Para la vida ¿Me estás vacilando? ¿En serio? ¿Le he ido a tirar Una elixir a Tifa Y barres Se ha puesto en medio Para cubrirla? No tiene sentido No tiene No tiene Maldito sentido Si es que Digo por donde lo mire No tiene sentido Decir Oh Te van a jurar Me pongo en medio Gilipollas Colocí un poquito De harto De al enemigo Ultima A ver Este es el contraataque Ya está Muy bien A ver Fuente magia No hay Dame crítico De hérobori Dame crítico Mira me dan más uno Bien Y ahora hay que subirse Todo esto Para coger Todas las cosas Fuente de espíritu Ah no Por ahí no se puede Ah Yo no le di toda la vuelta A esto Así que ya Quedo un poquillo Por saco No hay No hay oh oي oh oi 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 aaa oi Dragon Force ¿En serio? Niña, que no se muere ¿O nada? Ajá Bonito este dragon Si ahora lo ha matado a Barrio Tiffo Va a llegar Cloth y le va a meter dos tortas unidas Vamos al contraataque 3000, reancha ¿Verdad? También de experiencia ¿Y por aquí? ¿Qué hay? A ver Ah, vale Más cavernilla Bueno ¿Qué hay? Fuente de potencia Y combate Nos vamos a un 0 Dios mío ¿Cómo dio ese enemigo? Porque ahora te coge Y te mete la puñalada Y te mete en 1999 Da igual lo que hagas No hay que ver Están igual Cierra No hay que ver 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 Y a ver cuánto le quitamos. Venga, ahora lo toca. Bajamos cero. Boom. Bajamos. Cuatro mil. Muchas veces voy a tener que llegar con el negrático preparado, de verdad. Solo para matarlo. Vamos a volver a darse. Muerte. Uy, casi. A ver, vamos... Vamos a hablar ahora con Klaw. Moriste. Ven aquí, hijo de puta. Te voy a matar. No se puede quejar. No se puede. 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 Ya está loco. Vamos a ver por aquí... Fuente guardia. Un bueno Paso ya de eso, estoy bien, paso Brida R Pues nada No, es que se vuelve ahí, no Nada, ¿no? Vale ¡Qué raro! Bueno, voy a intentar salir del laberinto este rápido Porque hay uno Ahora con esto y con esto, vale Vamos a seleccionar para subir, bueno, para subir, para saltar Vale, salto No, no, es que no Nada, pues entonces hay que volver por aquí y coger el otro camino Este se está arreglando, así que vamos a ir rápido Vamos a intentar ir esquivando todos los combates posibles No, si uno era un porcuna, imagínate Corre, corre, corre Pues entonces, ¿dónde estábamos, no? Ok, ¿cómo no es? ¿dónde estábamos? Pues en vez de hacer eso Vamos a guardar y ya nos vemos en el siguiente hábito Si, voy a hacerlo así Bueno chicos, espero no hayáis aburrido Siento que haya sido Que me hayan jugado tantas cosas Y es de que piense tanto, pero Me he estado un poco descolocado de donde íbamos de historia Bueno Si os ha gustado dejadme un like Si hay una idea de alguien que le pueda gustar o ayudad Pasárselo Y si al ver que hay uno de mis vídeos Suscríbete y subo vídeos cada uno, dos días Depende de como esté De tiempo y de salvo Bueno, hasta ahora